En la más reciente película de DC, El Escuadrón Suicida, han habido opiniones divididas entre la calidad del filme. La idea básica era presentar un grupo de villanos y tipos malos para hacer trabajos que les costarían la vida, ya que a final de cuentas eran poco más que escoria. Asesinos a sueldo, personas demente y humanos convertidos en bestias, poco o nada importa sobre ellos, son prescindibles. Pero sin duda el farol más llamativo ha sido la participación de Joker, el príncipe payaso del crimen y uno de los villanos más reconocidos a nivel global. Por supuesto, también es alguien que guarda un secreto dentro de este filme, que podría llegar a rozar lados bastante oscuros. Jared Leto fue dicho ser el actor que más extraño se comportó durante la filmación. visitó personas enfermas mentalmente y además se cuenta que inclusive consumió algunas sustancias, todo esto entre mitos, dimes y diretes que le ayudarían a estar más en contacto con la inestable mente del Joker. Joker, y es que en una de las escenas, la idea nace sobre una teoría que podría rozar en ser bastante creepy. Joker tiene la mirada perdida como si se encontrase completamente drogado, divagante y acto seguido, cae sobre su espalda en medio de un montón de cuchillos, flores. Y el elemento más extraño y que se pasó a la vista de la gran mayoría del público que asistió a ver este filme, son unos extraños trajes de bebé que se aprecian durante solamente dos segundos. Si se escucha con atención, puedes notar que la risa de este Joker va más allá de ello, comienza siendo una risa, pero al pasar los segundos se vuelve más como un sollozo, coincidiendo exactamente con el momento en que los trajes de bebé son mostrados en pantalla. Y no se tardó demasiado para que los usuarios de internet comenzaran a atar cabos. El por qué Joker estaría sollozando entre comillas, el por qué de los trajes de bebé, solamente faltaba una pieza y esta encajó a la perfección con la visión de Harley, donde ella alucina que Joker es su esposo, un hombre normal, ambos están casados y con dos hijos, un varón y una niña, correspondientes a los dos trajes vistos antes, uno azul y uno rosa. La gente en internet sugiere que en uno de los tantos abusos que el Joker le ha propinado a Harley, los cuales son muy variados, fácilmente pudo haberla embarazado y posteriormente en un arranque de ira, tan comunes como son en este personaje mentalmente inestable, haberle golpeado hasta el punto de hacerla perder su embarazo, o inclusive algo más espeluznante, sugeriría que esa escena representa objetos de triunfo de distintos asesinatos, los cuales incluirían bebés también. Pero hay algo más, un traje de bebé, otro extra a los dos vistos antes, el cual es de un color bastante peculiar, ya que es completamente negro y de este no hay pista alguna de su significado. Como un dato adicional, en el juego de Batman Arkham City, puedes encontrar una prueba de embarazo, en efecto, positiva. ¿Tú dime qué piensas de esta hipótesis? ¿Crees que realmente esto pudo haber sido parte de la trama de la película? De verdad me encantaría conocer tu opinión en los comentarios, ponlos abajo. Y si este video te gustó, compártelo, dale un pulgar arriba y no te olvides de suscribirte al canal para más videos también de este tipo. Y si dudas, para mí ha sido un placer hablarte. Hasta la próxima.